El territorio El espacio donde descansan los restos inmortalizados de nuestros antepasados Es el origen y el sentido de nuestra propia cosmovisión ¿Qué tal amigos? Es un gusto para mí presentarles este segundo episodio de la serie audiovisual Voces del Gran Nayar En este episodio de nombre El territorio del Gran Nayar Les presentamos una descripción general acerca de las características históricas, lingüísticas y culturales De este territorio ubicado en el occidente de México Y que ha sido denominada El Gran Nayar Los invito a conocer un poco más acerca de las peculiaridades de este singular territorio El territorio de la ciudad de México Te estaba en el occidente de México El territorio de los lobos El territorio de los que se acuerda El territorio de los que se acuerda El Gran Nayar es realmente es una región cultural. Bueno, es muy antigua. Cuando llegaron aquí los españoles, pues ya existía esta región, el Nayar. Desde la época de la colonia se configuró como una región de refugio. Se le denomina el Gran Nayar a un espacio que tiene ciertas características geográficas. En principio es una región que se encuentra ubicada en la Sierra Madre Occidental. Siempre ha sido una región multicultural y multilingüe, donde han convivido diferentes culturas, que hablan diferentes lenguas. Que está delimitada al norte, en la misma sierra, pero una región más allá del estado de Nayarit, en el estado de Sinaloa, donde habita población mestiza. Digamos, ese es el límite norte. Hacia el sur, pues es la región volcánica que se encuentra entre Nayarit y Jalisco. Hacia el oriente, la zona, el plano desértico. Y hacia el poniente, pues la planicie costera. En la actualidad, pues el Gran Nayar se ubica en los límites de los estados de Jalisco, Nayarit, Durango, Zacatecas. Básicamente, comparten este territorio los tepehuanos, los odam, los mexican, mexicaneros, los nayeri, o coras, y los virarica, o viraritari, o huicholes. ¡Suscríbete! Las lenguas que hablan provienen de una misma familia. Son las cuatro etnias, la lengua que hablan proviene de la familia yutuazteca. Actualmente hablamos de cuatro etnias indígenas, pero a la llegada de los españoles existe evidencia, algunos registros, tal vez no tan contundentes, pero indicios de que había cuando menos once distintas etnias indígenas en esta región, tanto en la sierra como en la planicie costera. Y bueno, por distintas razones que tienen que ver con la violencia que se vivió a raíz del contacto, la crueldad de los invasores, las plagas, los trabajos forzados a los que fueron obligados, y también cuestiones de identidad, fue que se fueron perdiendo, se fueron integrando, tal vez algunos se extinguieron, tal vez algunos se integraron a la sociedad mestiza, y como resultado actualmente tenemos cuatro etnias. Esperamos que este segundo episodio haya sido de su agrado. Los invitamos a una emisión más de Voces del Gran Ayer. Pan Pariyutsi, Tetá Carreya.